¿Qué hacer si te deniegan la incapacidad laboral? ¿Puedes demandar? ¿Alguna vez has presentado una solicitud de incapacidad laboral y te han denegado? Sabrás que el proceso y las emociones involucradas pueden ser abrumadoras. Pero, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Es el final del camino o hay opciones disponibles para revertir esta situación? Esto es lo que hoy vamos a ver. Antes de nada, tenemos que saber qué tipos de incapacidades hay en España. Estas se clasifican en diversos grados. En primer lugar, encontramos la incapacidad temporal. Es aquella que te encuentras impedido temporalmente para trabajar y necesitas asistencia sanitaria de la seguridad social. Durante este tiempo, tienes el derecho de recibir una prestación económica para compensar la pérdida de ingresos. Por otro lado, tenemos la incapacidad permanente parcial, que se concede cuando, tras haber estado en situación de incapacidad temporal, se presentan reducciones no menores del 33% en el rendimiento normal para la profesión. En tercer lugar, encontramos la incapacidad permanente total, que se reconoce cuando ya no puedes realizar las tareas fundamentales de tu profesión habitual, aunque podrías dedicarte a otra actividad distinta. En casos más graves, la cuarta, se concede la incapacidad permanente absoluta y cuando ya no puedes desempeñar ninguna profesión u oficio. Por último, encontramos la gran invalidez que se otorga en las situaciones en las que, además de no poder trabajar, necesitas la asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida diaria. Para determinar el grado de incapacidad, es necesario pasar en un proceso de evaluación llamado a cabo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, en el caso de Trabajadores del Mar. Este proceso incluye exámenes médicos y, en ocasiones, también algunas pruebas adicionales para ver tus capacidades. Me parece importante aquí destacar también que la incapacidad laboral no sólo se refiere a la condición física como tal, sino también a la capacidad psíquica y a cómo estas condiciones afectan la habilidad para realizar el trabajo de manera afectiva. Por tanto, si te estás preguntando, sí, te pueden dar una incapacidad laboral por cuestiones de salud mental. Bien, ahora que ya sabemos el marco y los tipos de incapacidades laborales, es crucial entender por qué se deniega y qué podemos hacer. Muchas veces te lo deniegan, es algo totalmente desalentador y tenemos que estar preparados para enfrentarnos a esta situación y saber qué podemos hacer legalmente. Para empezar, una razón común para que te deniega la incapacidad es no cumplir con el periodo mínimo de cotización requerido. Estar muy atento a esto. Necesitas haber cotizado durante un periodo específico que varía según tu edad y la naturaleza de la incapacidad. Otra causa común es la falta de pruebas médicas que respalden tu solicitud. La seguridad social necesita pruebas claras de que tu condición física o mental te impide trabajar. Si el informe médico no es claro o es insuficiente, podrían rechazar tu solicitud. A veces, aunque presentes pruebas, los tribunales médicos pueden tener una opinión diferente sobre tu capacidad de trabajar. Para considerar que a pesar de tu condición aún puedes trabajar, si durante el proceso de evaluación mejoras significativamente, esto también puede ser motivo para que te nieguen la incapacidad. La seguridad social te evalúa en el momento de la resolución, no cuando inicias el trámite. También, si no sigues el tratamiento médico recomendado, la seguridad social puede interpretar que no estás haciendo todo lo posible para recuperarte, lo cual puede resultar que te denieguen la incapacidad, como decimos. Por último, los errores administrativos o en la documentación que hayas tramitado puede ser causa de denegación. Es importante asegurarte que todos los formularios están correctamente complementados y que la documentación sea la correcta. ¿Pero qué sucede cuando nos encontramos con una denegación? Primero es importante saber que la denegación tiene que ser justificada. La seguridad social tiene que darte las razones específicas por las cuales considera que no se cumplen con los requisitos para obtener la incapacidad y es aquí donde debemos evaluar si estas razones son justas. Debes saber que tienes el derecho a solicitar revisión de la decisión. Si no estás de acuerdo con la denegación, puedes presentar un recurso de alzada ante la seguridad social o una demanda ante los juzgados de lo social. Los plazos son clave. La notificación de la denegación tienes un plazo de 30 días hábiles para presentar el recurso de alzada que te he dicho y de 20 días hábiles para presentar la demanda ante el juzgado de lo social. Para cualquier recurso es esencial contar con toda la documentación médica y pruebas que respalden el grado de incapacidad. Ahora bien, ¿cuáles son esos pasos de seguir tras una denegación? Una vez que entiendes qué causas te han denegado, podrás saber qué documentación es necesaria y qué documentación adicional necesitas para respaldar tu caso y vencer. Esto puede incluir informes médicos más detallados, pruebas diagnósticas recientes o cualquier otro documento que no se haya presentado inicialmente y que pueda ser relevante. Antes de acudir a la vía judicial debes presentar una reclamación previa ante la misma entidad que emitió la resolución de denegación que suele ser el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este paso es obligatorio porque hay que agotar la vía administrativa y te permitirá exponer tu caso y solicitar en esta primera instancia ya una revisión de la decisión. Recuerda que tienes un plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución para presentar esta reclamación. Agotada esta vía administrativa, si esta no es favorable, el siguiente paso es acudir a la vía judicial. Deberás presentar una demanda ante los juzgados de lo social dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de la reclamación previa. Aquí es donde la asistencia de un buen abogado se vuelve crucial ya que éste te va a guiar a través del proceso y trabajará para defender todos tus derechos. Ahora te voy a poner un ejemplo para que puedas entender esta situación. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos a Laura, una administrativa que sufre una enfermedad crónica que le impide realizar su trabajo con normalidad. Ella solicitó la incapacidad laboral pero se la denegaron alegando falta de pruebas médicas suficientes. ¿Qué puede hacer Laura? Lo ideal es que acuda a su médico para obtener nuevos informes detallados sobre su condición, tratamientos realizados, un poco historial, y cómo esto afecta su capacidad para trabajar. Con las nuevas pruebas, ello puede presentar un nuevo recurso de alzada ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS, argumentando su caso con mayor detalle. Además, es recomendable que Laura busque asesoramiento legal para que su recurso esté bien fundamentado a derecho y se aumenten sus posibilidades de éxito. Bien, espero que esta información te haya sido valiosa. No podemos dejar que nuestros derechos no sean atendidos. Y si después de agotar la vía administrativa y la vía judicial por esto te lo deniegan, deberás acatar la decisión. Pero si tu estado de salud cambia o empeora, puedes iniciar otro proceso de solicitud de incapacidad laboral presentando las nuevas evidencias médicas. Esto es todo. Recuerda suscribirte a mi canal. Si necesitas cualquier ayuda, me tienes aquí en el enlace de perfil y te invito a que compartas este canal con todo el mundo. Gracias por estar aquí. Gracias.